Estos son los partidos que te quiero ver Deja su mierda la cancha nunca se sale Muy bien se retiene todos ustedes ¡Fenal! ¡Fenal! Puta no tenemos juego! ¡Carajo! ¡Pum mierda! ¡Te veas! ¡Te veo! Puta Se define el pueblo 0 a 0 San Helato Aquí esta San Helato le puede pegar ¡Fuey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Falta! ¡Ey! ¡Ey! ¡Y eso! ¡A María! ¡A María! ¡Gánale a María! ¡Falta de Preté sobre Sanelato! ¡Ohhh! ¡Tiro libre! ¡Es peligroso para mí! ¡Tiro libre! ¡Es peligroso para María! ¡Corredito! ¡Mariello! ¡Lúcele, lúcele! ¡Un golazo! ¡Lúcele, lúcele! ¡Va Rodríguez! ¡Le pongo Rodríguez! ¡Ohhhh! ¡Oh! ¡Vamos bien, eh! ¡Vamos bien! ¡Rosco, Enrique! ¡Tiene híbrido! ¡Recuperando planta alianza! ¡Y cuidado que se viene Catriel! ¡El contrata que de alianza Catriel en el 1 contra 1! ¡Aquí se viene Catriel! ¡Sigue Catriel! ¡Se equivocó al servicio! ¡Requegan falta en alianza! ¿Cómo me parece que no puede más? ¡Si! ¡Está tenido! ¡A mí me parece que se hace barco! ¡Está tenido! ¡Está tenido! ¡Que fue barco, parece! ¡Se lesionó! ¡Sí! ¡Calentando con los chabas! ¡Y qué bien! ¡Es más! ¡Ay! ¡Por Dios! ¡Caramba, Barcos! ¡Reganas un cambio de 14 minutos! ¡Estos son los partidos que te quiero ver! ¡De qué me siguen los cuerpos! ¡Oh! ¡Caramba! ¡Oh! 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 ¡Penal! 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 ¡Claro! ¡Penal! ¡Claro! ¡Penal! ¡Penal! No, pues sí, como ya en el área de una alianza... ¡No está barco! ¡Vamos a ver! Rodríguez en 34 minutos de la orden, Bruno Pérez Esa es la única situación del partido y aquí con un poquito de complicidad Pucha, man, perdón, pero ¿ferdió el gol? ¿Qué pasó acá, caramba, que yo no le voy a saber? ¿Ferdió el gol? No puedo creerlo Entonces voy a comprar el gol, ¿sí? Estoy medio oyendo, creo Perdió el gol ¿Qué pasó? No puedo creerlo, era un penal y para qué penal Y la pelota larga para que se venga Iberico, va a llegar Zambrano ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No! ...la mano de Norila Norila se toma el estómago diciendo que no fue ahí, vamos a revisarlo Y ahora se viene alianza por intermedio de Zucar, puso bien el cuerpo Zucar aguantó bien la marca Zucar pero porque la pelota con la marca de Ganchita González ¿Qué hacen para el alianza? Ya la tiene otra vez el Sporting 3 por intermedio de ahora Tanta millones han pagado Y también ahora Zucar Pero aparece Romero para echar la pelota fuera de la cancha La saque de costado para Alianza Lima ¿De dónde? A ver, precisamente le hacemos un repaso en estos 43 minutos ¿Vamos con esto primero? No puedo entender Recepciona bien en el control Final, final, final De los primeros 45 minutos aquí en el Estadio Nacional Sin huevas no hay situaciones de gol Sin huevas no hay situaciones de gol La turno a veces va en un partido sin no hay situaciones de gol O sea, es preciso La pelota para la frente, se miren a Locomotor a la frente para meter el centro Oyyy nunca bajó ¿Qué pasa el tío? Seguro lo ve Rengo Oye no Yo pensé que Grisales era más equipo, también está ahí nomás Ahora creo que el más fuerte de la Wimbledgardo Oye, suerte, tiene patas Todo lo lleno estuvo Pero caramba Que locomotora de mierda, carajo Locomotora, puta, lentazo, ese huevá es su camión Locomotora Oye, esa locomotora da Esta vieja Locomotora vieja, ¿viste? Locomotora vieja llega Esambrado es viejo, lo sé Me dio una patadita abajo, mirá No es por la falta en sí ¿Cómo no hace por la falta en sí? No jálelo, no abajo No, como esta quedó dura y no le dejó pasar de cólera a la partida No jala, no jala y le pide su chiquita Va a corte Puta, no tenemos juego, carajo Perdemos la pelota en un segundo solo Ni siquiera nos marcan, la perdemos solo Puta madre Se ríe todavía Todo salió mal La lesión de barco, rapidísima Se falló el penal de Alianza Pero vamos a ganar Todo salió mal Pero vamos a ganar No te preocupes Que Garcés hace rato le estaba dando Le quiso dar al chivolo, el chivolo se asó Porque en todas le estaba dando a Garcés ya En todas ¡Pum! ¡Mierda! Eso era para más que a María, creo Por eso el Campo se iba a reclamar Era para Roja Era para Roja Era para Roja Era para Roja No se porque la perdonó la había Porque Osambrano también le perdonó Osambrano Osambrano Puta madre, pero estamos solo frente al área Nadie, para ti ¿Qué haces Campo? ¿Qué hizo Campo? ¿Por qué no le agarró con las manos? No, te mola ¿Querías hacerse el canchero? Te la regaló, ¿ah? Puta, San Elato, ¿por qué está en el centro tan feo? Bueno, ¿qué? Pero San Elato, ¿por qué da un centro para atrás? ¡Ay, carajo! ¡Dásela a Campos! No pasa nada ¿De dónde salió Noriega? Por Dios ¿De dónde salió Noriega? No había córdel ahí Puta madre ¡Carajo! ¡Jueguen de una vez! Ahora sería la cagada Ahora sería la cagada Ay no El cagando es el de Cauterucho Upside No sé, pero cada vez que Cada vez que hay goles Que no estás de manobra en tu televisor Qué raro, no? No sé de la camioneta, tengo que ver Enrique! Ya! Ya! Caramba! Que veo! Un tazo, no te existen hermano! Que veo malo! Ya! Caramba! Por qué patea tan alto? Patea al arco carajo! Saque de meta para Sporting Cristal Acabo! Se acabo! Final! Final! Final de los 90 minutos! El clásico de la fecha en el Estadio Nacional Chivolo Mariano! Ha terminado igualado Cero para Sporting Cristal Cero para Alianza Bueno, hemos acabado de ver el partido Alianza-Cristal Empata 0 a 0 Jugamos para el Dabu como lo dijiste Pa Partido más aburrido Qué partido tan feo que acabo de ver No hay situaciones de gol Cortado! Cuántos minutos efectivos de fútbol ha habido en este partido Y no solo Alianza sino Cristal No sé! La verdad que lamentable lo de Alianza Pero también lamentable lo de Cristal ¿No? Si! La verdad que yo pensé que iba a haber un mejor partido Inclusive pensé que Cristal iba a jugar mucho más Pensé que Cristal iba a arrollar a Alianza-Lima Y estaba pensando hasta en 2 o 3 goles de diferencia Con toda la plataforma que viene Los goles de cautel Pero no hemos visto nada Si hemos visto 5 minutos de gol de fútbol Peleado Disputido Cortado con el árbitro también Bueno No sé también ya qué esperamos en esta Liga 1 Probablemente Por eso que no llegamos a nada En la Copa Libertadores Ya Porque estos equipos Ninguno puede ganar afuera Ninguno gana afuera Tiene mucha gente ya de edad De peso Que se cansa muy rápidamente Y no puede soportar este Este trainer Este ritmo no aguanta Bueno gente! Río de Alianza Me adiós para la próxima video relación